Mi gente, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en Vísperas de San Valentín y la mayoría de ustedes están haciendo planes para una cena especial o un encuentro romántico. Pero, ojo, existen reglas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para mantener exitosamente una relación de pareja. Hoy nos acompaña en el estudio un experto en protocolo e imagen que nos hablará sobre la importancia del protocolo en la intimidad. Bienvenido, Ramón Rodríguez. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante. El protocolo de la intimidad, ¿qué es esto? ¿Hay etiqueta para el amor? Sí, mira, primeramente gracias por la invitación en el programa. Muchas personas piensan que el protocolo es solamente sentarse a comer o andar con amigos, pero hay un protocolo también para la intimidad, porque cualquier descuido o gesto puede matar la pasión. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Imagínate tú que tú salgas con alguien y tenga un mal aliento bucal. O no solamente esa persona, tú ya vayas a una noche de pasión y hayan ciertos olores que por descuido mata la pasión. La higiene. Entonces la higiene es bastante importante cuando tú vas a esos momentos íntimos o no solamente hasta la primera cita. ¿Tú no te has dado cuenta que muchas personas en la primera cita se colocan el mejor perfume, duran hasta dos horas en la ducha? Entonces muchas veces la persona comienza con ese tipo de patrón y ¿qué pasa? Ya cuando comienzan en las relaciones, los dos tienen la culpa, no solamente el hombre, también la mujer. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que hay amigas tuyas o alguien que se comienza a utilizar crema de noche? O comienza a arreglarse el pelo, se ponen los tubitos. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se enamoró de esa mujer tan bella. Y después se va a un fleje. Y ya la mujer comienza a ponerse cremas o a ponerse diferentes cosas que los olores están matando. Entonces el hombre quiere abrazarla, pero le dice, mi amor, pero ese olor no me gusta. Ay, no, pero yo tengo que amanecer bella mañana. Entonces ahí comienza lo que tenemos problemas de la comunicación. Pero oye, los hombres usualmente tienden a, los hombres tienen, no todos, tienen hábitos extraños. Por ejemplo, hay hombres que erutan cuando se sienten en confianza o gases corporales. Es decir, estas cosas, esto es un suicidio para cualquier relación. No, pero no solamente nos culpe a nosotros. Yo te dije un 50% y un 50% para no crear controversia esta tarde entre nosotros. O en un momento romántico debajo de las sábanes que hay aún. Porque, por ejemplo, está bien que eruta, que hace diferentes cosas, pero muchas veces la mujer quiere mantenerse tan bella y ahí comienzan las cremas. Es decir, por ejemplo, esas cremas que le doy la cabeza. Los rolos, los rolos. O los rolos, o los tubis. Ya la mujer no se viste con esas ropas sexys, sino una bata de una señora de 80 años. Entonces imagínate tú el hombre que quiere ver a esa mujer bella. Y también vamos a poner el otro lado del hombre. Muchas veces el hombre se baña, tira la toalla. Entonces la mujer tiene que recogerla. El hombre también no permite que... Muchas veces viene el hombre y desarregla la cama. La mujer la tiene bonita. Entonces es un 50% a un 50%. Por eso yo te digo que hay que mantener esa comunicación. Lo que no te gusta es decir, mi amor, con ternura. A mí no me gusta que tú te pongas esa crema de noche. Tú me estás matando la pasión. Pero hay personas que dicen, a mí no importa matar la... No, no, yo tengo que amanecer bella. Entonces ahí es que comienza la comunicación. La comunicación es básica en las relaciones. En las relaciones de pareja. Dime una cosa. Por ejemplo, hay temas que son tabú para el momento del amor. Por ejemplo, hablar de deudas. Debo tres recibos de la luz que tú... En momentos así. ¿Eso son mata pasiones también? Sí, sí. Cuando escribí el artículo en el listing diario sobre el protocolo de la intimidad, que incluso ustedes pueden ir a Google y leer el artículo completo. Una de las cosas que yo hablo es que ustedes matan la pasión en la cama. Imagínate tú que tú estés con tu novio, se estén besando y tú le dices, mi amor, yo necesito el dinero para pagar la renta mañana. Señor, ese hombre que estaba excitado con la pasión, el hombre que le faltan 100 dólares todavía, ya automáticamente mataste la pasión. En la cama no se hablan temas negativos ni temas que creen y maten la pasión. Eso se habla en una esquina de la casa, tú lo puedes hablar en cualquier lugar, menos en la cama. La cama es para apucharte, para besarte. Imagínate que yo te diga a ti, Deyanira, hay que pagar las escuelas de los muchachos, mañana son 800 dólares. Déjame ponerme la ropa, pero... ¿Qué tú haces? Tú lo primero que haces es abrir una botella de vino, correr o abrir una botella de ron, y dices, vengo ahora, y te sientes en la casa. Olvídate de eso. Y tú esperando tres horas, porque el momento de pasión ya tú lo mataste. Entonces, hay ciertos factores que matan la pasión. Óyeme una cosa, dicen por ahí que los caballeros no tienen memoria. Mira. Pero hay caballeros que se dedican a hacer alardes de sus aventuras amorosas, con datos explícitos. Le hice el salto de tigre. Sí. Esto es parte de la etiqueta, es decir, no hablar las cosas íntimas. Mira, hay que ser bien discreto. Una persona discreta puede conquistar el mundo. Muchos hombres siempre dicen, me acosté con fulana de tal. O la mujer dice, mira, este hombre me hace tal y tal cosa. Estoy aconsejando a la mujer del vecino mío. Está creando controversia, porque ya la mujer, tu amiga te quita el marido, porque ya comenzaste a hablar cosas privadas. Y la necesidad que ella tenía es la que tiene tu marido. Entonces, todo lo que es en la relación se mantiene entre las dos parejas, sea lo económico, sea lo pasional, sea cualquier mala maña que la persona tenga, porque automáticamente tú hablas de cosas personales, tú no estás hablando de tu pareja, estás hablando de ti. Entonces, eso te afecta en tu imagen hacia el público, porque lo que tú hablas de tu pareja o de tu familia te afecta muchas veces negativamente. Sí, definitivamente. Y tú sabes que yo tengo una amiga que dice que el esposo para los momentos íntimos, para decirle, espérate, déjame responder este mensaje de texto. O déjame actualizar mi estatus en Facebook. Mira, yo tuve, una persona me dijo a mí que justamente cuando estaba besándose con el novio, ya iban a comenzar a tener relaciones, viene un texto. Y el novio viene a contestar el texto. Cuando usted tenga una relación, apaguen los teléfonos celulares. Ese es el mejor momento. Entonces, si no, entonces déjame contestar la llamada. Entonces, la otra persona se queda en el aire, pero ¿qué estoy haciendo? Mataste la pasión. Mataste el momento. Entonces, la persona se para, no dice nada, se va al otro cuarto, se pone a dormir y al otro día tú dices, ¿pero qué pasó? Entonces, por eso es que es importante la comunicación, mi amor. Pero la comunicación comienza con uno mismo. Mi amor, vamos a apagar los celulares en estos momentos. O vamos a guardarlos. Es cuando usted también va a cenar el 14 de febrero, que es el momento de ustedes. No, guarden el celular en los bolsillos, ni en vibración lo coloquen. Ese momento es para ustedes. Para las parejas. Si tú tuvieras que recomendar tres tips a las parejas para que tengan un San Valentín especial. Primeramente, la comunicación. Diga lo que a usted le gusta, lo que no le gusta. Hay personas que le gusta que le descubran lo que le gusta. No, comuníquese. No somos adivinos. La comunicación tiene poder. Nadie tiene el poder de adivinarlo. Mi amor, a mí me gusta que tú me beses. Me encanta besar o me gusta esto. Ya la pareja sabe lo que te gusta. Báñense. Número dos, la higiene. La higiene, déjame decirte, la higiene es vital. Los olores enamoran. Por eso todo el mundo habla de los olores afrodisíacos. Los olores, perfúmese las 24 horas. La mujer o el hombre, manténgase bello siempre. Lávese los dientes antes de dormir. Ay, Dios mío, qué tema. Manténgase siempre. La actitud, manténgala siempre enamorada. Sorprenda a su pareja. No solamente espere al 14 de febrero. Hoy día, usted escríbale un ejemplo con la pasta dental. Utilícela, escríbale te amo en el espejo. Que cuando la persona vaya a cepillarse, imagínate lo más simple, gastaste dinero. No. Encuentre, wow. Y se cepilla ahí mismo. Aprovecha y se cepilla. Se cepilla viendo la palabra te amo. No, si tú llegas a un ejemplo temprano y te vas y tu pareja viene, comienza a escribirle un ejemplo, mi amor, en la puerta te amo. Ahora ve al refrigerador. En el refrigerador otra nota. Cada vez encuentre nota. No está gastando dinero. Hoy se han perdido los detalles. Los detalles enamoran. Mientras más detalle usted tenga, la pareja nunca te va a olvidar. Y eso es lo que hace la relación diferente. Ramón, muchísimas gracias. Yo sé que tú das cursos sobre estas cosas, sobre etiqueta y protocolos, sobre vinos. Tú eres una de las personas más capacitadas en este tema en la ciudad de Nueva York. ¿Nos puede darte un número de contactos para que la gente sepa más de lo que hace y lean artículos sobre temas como este? Sí, pueden ir a través de mi página Facebook, Ramón Rodríguez. Además, mi página de internet, Tu Imagen al Día, que te voy a dar la primicia. Ese va a ser el título del libro. Que justamente después de varios años va a salir este año. Y además me pueden contactar en Facebook todas las semanas. Yo siempre hablo de tips, de diferentes cosas. Y recuérdense que el amor en estos días no solamente tiene el poder el 14. El amor enamora, el amor rompe barreras. Sorprenda a su pareja. La pareja hoy día termina las relaciones porque no hay detalles. Dígale lo que le gusta. Dígale a su pareja qué le molesta. En la higiene, en la comunicación, en los celulares, en las protecciones también. Dígale a su pareja, vamos a protegernos. Pero ya cuando las parejas se casen y eso, existe otro tipo. Señores, esas cremas y esas cosas, quítenlas del camino. Enamoren a su pareja. Enamorenla. Gracias, Ramón. De verdad, un placer haberte tenido. Mi gente linda, siga en sintonía. Y recuerde, San Valentín, señores, no hagan cosas raras. Etiqueta, detallitos y higiene. Muy importante, los quiero mucho. Gracias a ti, Teyanira. Gracias a ti, Ramón.